Borroquina, boquina, niños picosos de Odeni Borroquinos, maes, putos de támanos, vacilar Los barricos, los biquitos, soñaban con los veganos No hay que hacer poes que llaman solo para los solos Los otros, los bambos, los campagos, los campagos Sin embargo dice que era coño, que era el plan Como a tibra, DMC, todos éramos hañanos ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Estamos lobos a mutar! ¡Oh! ¡Hey! ¡Pero siempre estar igual! ¡Hey! ¡Hey! ¡Pintos lobos a bregar! ¡Bubiro que sí pis de risas que no te escorran! ¡Hey! ¡Hey! ¡No te querés incontar! ¡Faz! ¡Hey! ¡Qué tal en la parte de atrás! ¡Hey! ¡Pintos y yo paballaba! ¡Rapalóquinos, pichas, se arregló a los dos pasos! ¡No hay que hacer poes que llaman, niña, esta preventiva! ¡No hay poder, va a hacer que llaman, mas que no servirá! ¡Esto es el infranza, pa' los clases! ¡Vos dos! ¡Y la chica y la burra de escuchar! ¡Solipo, postar! ¡Está procurando a pachigas del rey! ¡Me duele volar! ¡En dondeš de tí vi, pi, pi pi?, ¡No hay welche bala! ¡En donde tus tí vi vi las rey! ¡ En Absolutely that's TODA, x overeon y perejo rechaz cabeza! ¡Diausles desvíETios, su pelico a este vicio! ¡Abrólme, gorillaná, no voy a apagar! Y se tira el baro tiro mostrado una vez mejor Pues Gas sigue salgada, no se intenta, mi amigo Un purista, si tenemos hasta esta pista Colimbo el отправo en laama de la banda ¡Eh, es esta! ¡Futter padre, no va a ir a la mesa! ¡Ah! ¡Han buddies con la t第二個 no va a ir a la escuela! ¡Eh, hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Lets go! ¡Yo! ¡Habrón la mesa de gente con la taza, parece que como se caen que no son Pero me lleven un caracaje a agua que no puedo pazaros porque hay opusión ¡Cantime a todos los tazas de pico, no podemos ver! ¡Gracias! 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 Esta es por imperativo de todo tipo La canción de despedida y cierre definitiva Nos despedimos de vosotros hasta quien sabe Una próxima ocasión Como siempre espero que el infierno nos espere en largos años Y que la muerte nos perdone por nuestra ausencia Quedaros ahí, para siempre Cuidaos mucho criaturas peligrosas En fin, voy a proceder, como no, a algo que estoy haciendo últimamente Un ritual que parece ser que da suerte Voy a proceder a impartir la bendición ilegal ¿Por qué razón? Bueno, en fin, yo he visto a curas realmente con una conducta Realmente abyecta a impartir todo tipo de bendiciones Y no ha pasado nada, el mundo no ha estallado Y además, mucha gente me dice que trae suerte A los que venís del cielo, a los que venís de sin paraísos No necesitáis esa bendición porque sois buenos Pero también os la impartiré Y a los que venís del infierno Pues en ilegales sabemos lo que son los infiernos Porque nosotros mismos hemos construido alguno de vez en cuando Y a muchos de vosotros también También Cuando la voz del demonio empieza a parecerse a la tuya En fin, la bendición ilegal descienda sobre vosotros Lo hago de todo corazón Y parece ser que incluso funciona A partir de ahora os irá mucho mejor Eso sí, si no metéis los dedos en los enchufes y esas cosas Andando con las llenas del sol Yo no llorando y yo se le miran A veces me quedo tierno en mis zapatos Cuando no crees Cuando no crees Me quedo en la mierda Lo conseguiste Mejor y suge Lo saccadilla Nada más hace Me destruye Así es como se quede bien Poner pujones para no pensar Y una bomba bajo la almohada Llegar a la escuela Escuela de daño Buenos maestros Para aprender a odiar Puedes ir en cabeza Buscando la carne Bássiz 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 Dejo este bosque, no me hagan de eso Las dos barrotes para no irse mirar Abriré las armas, mataré a mi dentista, llegará el ejército, donde van los tiros, mi nombre está siempre, en el libro tras de estos, vestido de verde, mis manos a mis manos. Me escucho, ya, 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 me ¡Gracias! 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 ¡Gracias!